¡Vamos a ver los jaimitos! ¡Vamos a ver los jaimitos! ¡Mejor! Los jaimitos estamos muy contentos en la semana de la dulzura y si se fija la vecina nos pidió una golosina por un beso te damos un chupetín si me besas la pi jamás pensamos que los de Etiopía hayan aparecido en Salta y Cenota a los juveniles los reconocieron por el idioma y el tamaño de la cho tan linda había Daniela en tu programa no hay duda que esa chica es un talento nuevo no hay duda que ella está soltera y sin avia no hay duda que la agarro y se la mando hasta los huevos vos sabés que el padre de Tamara tanto que se quejaba y al final es un cholula ahora está pensando en ser tapa de gente junto con la india los dos mostrando el cu vimos al campeón del gran hermano solita espero amarse escotada y muy coqueta le quiso mostrar su video de la casa él dijo yo prefiero que me muestren la C tan contentos nos vamos despidiendo hoy somos capesinos que trabajan pa' su china mientras nosotros ordeñamos a las vacas ven y Marcelo y Mano te abre la gallina ¡Vamos jaimitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!